Y donde siguen las investigaciones es en torno al feminicidio registrado el pasado viernes en Tonalá. Las detonaciones de arma de fuego que le quitaron la vida a una mujer pusieron a los vecinos en alerta. Tenía 25 años de edad, la mujer que fue asesinada este viernes por la madrugada en el conocido Camino a Colimilla, municipio de Tonalá. La policía municipal confirmó que fueron seis impactos de arma de fuego los que recibió la joven. Las heridas fueron localizadas en el cráneo y las costillas. Es en esta zona donde la policía de Tonalá localiza el vehículo con el cadáver de la mujer. Y pese a que ya retiraron el auto, permanecen en la zona algunas huellas que indican dónde ocurrió este supuesto feminicidio. Esta pantalla, esta parte del cristal del vehículo, todavía con el agujero donde entró la bala. Los vecinos de Camino a Colimilla escucharon las detonaciones provocando momentos de terror. Pues yo nomás oí la gritadera y pues yo me metí para adentro porque me dio miedo. ¿Da miedo? Sí, pues yo... ¿Ya había pasado esto aquí? Sí, no, pues yo vivo sola, oiga, yo vivo sola. ¿Y esto ya había pasado algo así, una agresión, bala? No, nada, nada, yo no oí nada. El vehículo donde la mujer fue acribillada es uno de los indicios, parte de la investigación, que la Fiscalía del Estado inició bajo el protocolo de feminicidio. Con imágenes de Tania Hernández, Gustavo Cárdenas. Fuerza, Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!